pues bien, buenos días entonces de nuevo el día de hoy estaremos viendo la segunda sesión del curso de obligaciones anuales de las cooperativas en la primera sesión estuvimos viendo todo lo que era la fase de planificación y organización de la asamblea general ordinaria anual el día de hoy estaremos viendo lo que es ya la presentación de documentos y el cumplimiento de la agenda sin embargo pues si quisiéramos saber que nos contaran ustedes como vieron las actividades que se habían dejado para el día de hoy para que podamos retomar algún tema si es necesario e incluso hacer alguna dinámica como para que entre todos armemos algunas de las actividades que la semana pasada se realizaron junto con el acompañamiento del licenciado Alberto entonces José está de nuevo acá con nosotros bienvenido Oscar, Irene amigos y también la cuenta de personal queremos comentarles que estaremos dando también un certificado al finalizar el curso por haber participado sin embargo para obtener el certificado pues tenemos que ir haciendo estas actividades que poco a poco vamos a ir construyendo que tienen la finalidad de que tengamos claro entendimiento de cómo es el tema de la de todo lo que tenemos que cumplir de acuerdo al artículo 6 del reglamento y al artículo 27 de la ley general de cooperativas buenos días ahí estamos viendo los saludos en el chat muchas gracias por estar acá presentes de nuevo y pues vamos a dejar en el uso de la palabra licenciado Alberto para que nos comente un poquito acerca del tema del día de hoy y más adelante vamos a estar dejando el espacio para las dudas y como les comentaba para que también podamos hacer algún tipo de actividad con respecto de los temas que se hicieron ya que el licenciado también preparó una documentación que se les va a compartir para que les sirva de bien adelante licenciado gracias Adel, no sé si soy solo yo, pero creo que no te escuchamos, Adel. ¿Estás tratando de comunicarte con nosotros? ¿Estamos ahí? Ahorita sí te escucho. ¿Estamos un poco cortados, Alberto? Como que tuviéramos problema de señal de nuevo. Bueno, mejor, creo que será mejor apagar la cámara para que no nos consuma ancho de banda, Adel. Ahora sí te escucha. Sí, se te escucha un poco mejor, Adel. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda actividad que tenemos planificada para el día de hoy. Es de mucha utilidad para todos los participantes, en especial con la realización de las medidas ordinarias anuales obligatorias. La importancia de esta actividad del día de hoy es que les vamos a dar unos ejemplos de cómo se llama el acta que se está realizando el día de la asamblea. Es importante mencionar también que es, vamos a dar unos ejemplos de cómo va a ser el cumplimiento de los puntos, cómo se trata la actividad y el cierre de la misma. También, es importante también mencionar que es necesario la participación de todos para que podamos, entre todos, ver cómo se llama, que la actividad se realice de la misma manera. Entonces, es participar, que podamos participar y que podamos nosotros conversar dudas, inquietudes, preguntas y también escuchar los comentarios de cada uno de los que están participando para enriquecer todos en este día. Buenos días, Adalberto, disculpa, estamos perdiendo un poquito con el audio, no se escucha del todo claro, puede ser que solo sea mi señal, pero no sé si tal vez los de la cooperativa La Nueva Esperanza nos puedan aclarar si se escucha claro el audio de Adalberto o si soy solo yo el que lo escucha un poco entrecortado. Don José, buenos días. Ah, estamos ahorita con un poquito de problemas entonces con la climatología en Petén, pero no tenga pena, estamos acá participando siempre y de todos modos todas las participaciones son bienvenidas. Ya sabe que, pues, la intención que tenemos es aprender entre todos y también de las experiencias de todos, que es, pues, ahí sí que lo más importante en estos casos. Así que, por favor, siéntanse libres de participar en el momento que así lo necesiten. No sé cómo escuchan ustedes al licenciado Adalberto, si alguien me puede apoyar, por favor. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias, don José. Entonces, Alberto, no sé si tal vez podemos buscar alguna otra ubicación para, para, perdón, para tratar de ver cómo estamos con el tema de la señal. Quizás hay alguien en casa que nos esté ocupando, que esté viendo ahorita una película o algo así, por eso nos quitan un poco la señal. Y pues, ya. No, siempre se escucha cortado Alberto. No, se escucha, se escucha muy cortado. Bueno, ya se salió con esto, pues lo que vamos a hacer ahorita es tratar de que se conecte de nuevo y con eso ver si la señal puede hacer algún mejor enlace pero me gustaría escuchar tal vez de alguno de ustedes cómo es que van con el tema de las asambleas, escuché que habían algunos que ya las habían hecho otros que tenían que repetirla pero con el tema que desarrollamos la semana pasada que es la planificación de la asamblea general algo que les haya llamado la atención o algo en lo que quizá requieran algún tipo de refuerzo, ustedes me dirán para que podamos tomarlo en cuenta y lo incluyamos dentro de lo que tenemos planificado desarrollar el día de hoy y no sé si alguien de ustedes está ahorita también en Balam o si todos están en cada una de sus cooperativas ahorita presentes en este segundo módulo estamos bien con todo si te escuchamos Alberto siempre un poco ahorita si te escuchaste mejor ahorita si te escuchaste mejor ahorita si se escucha mejor si lo que podemos hacer Alberto si quieres es que me puedes compartir la presentación la última versión y así si quieres yo la proyecto y no tenés esa carga en tu internet la semana la semana pasada tuvimos el gusto de hacer la presentación del proyecto ecosistema cooperativa inclusión social algunos de ustedes creo que nos estuvieron acompañando por ahí les agradecemos mucho la presencia estuvimos muy contentos de ver que tuvimos una participación muy alta de guatemaltecos de cooperativas guatemaltecas ya que fue un evento internacional en el cual había gente de Estados Unidos de Perú Guatemala había gente del Salvador también algunos por ahí de República Dominicana pero la presencia de de la presencia chapina estuvo fuerte y eso nos tuvo muy contentos con con esta presentación y con también los ánimos que tenemos en este inicio de este nuevo proyecto para poder seguir realizando actividades que fortalezcan al sector cooperativo en Guatemala tal como eso es una de estas actividades verdad que tenemos sabiendo estar realizando el día de hoy también con ustedes y lo que se viene con respecto de algunas planificaciones con los planes de negocio que ya ustedes pues han estado compartiendo con nosotros pues algún tipo de de información para que podamos estructurar esa guía que les ayude para poder consolidar sus operaciones ya que las cooperativas en algún momento nos comentaba un amigo de si las cooperativas eran una empresa o eran como una organización de beneficiencia y en realidad pues son ciertas concepciones que se tienen a veces erróneas acerca del cooperativismo ya que el cooperativismo pues al final es una empresa de control democrático donde todos los que pertenecemos a la cooperativa tenemos voz y voto y también somos dueños de la cooperativa en cuanto al capital semilla que tenemos en la cuenta de aportaciones y la membresía que es la que nos hace prácticamente tener fortalecida o la nuestra cooperativa de acuerdo a las actividades económicas que estamos realizando entonces siempre pues ha tocado de alguna manera explicar un poquito creo que también fue un tema de dinámica que tuvimos el día que los visitamos por allá y que estuvimos en Balam que hacían también la misma pregunta entonces al final de cuentas pues una cooperativa sí es una empresa que lo que debe de hacer es procurar el bien común de sus asociados repartiendo a partes iguales los excedentes que resulten del ejercicio fiscal pero debe de ser una entidad que tenga una visión empresarial que acceda a nuevos mercados y que pueda desarrollar negocios que al final nos ayude como miembros asociados de la cooperativa a tener una mejor calidad de vida entonces si las cooperativas son unas empresas privadas de control democrático y pues creo que dentro de los ejercicios que hemos venido haciendo y los y la experiencia que tienen ustedes ya en cuanto a la gobernanza la realización de las asambleas la votación la elección de cuadros directivos vemos que en realidad nosotros día con día y en la forma en la que estamos administrando y manejando nuestras cooperativas tenemos pleno conocimiento con respecto de esta de este modelo de economía social solidaria que lo que busca es también tener una responsabilidad positiva con la comunidad así que vamos a dejar ya en el uso de la palabra de Alberto para ver cómo estamos ahora con la señal y no sé si me lograste enviar la presentación a Alberto ya la vi ya la vi ahorita la voy a descargar y la vamos a empezar a proyectar disculpen por los inconvenientes pero ya vamos a a resolver esto espero que no estén escuchando ese relajo de sirenas que tenemos por acá ahorita algo sucedió por ahí pero si no mil disculpas Alberto estamos listos nos escuché todo voy a apagar mi micrófono para que nos escuche todo ese ruido ahorita vamos me dicen por favor si ya pueden ver la presentación disculpen don Oscar o don José o Evandro no sé si me pueden decir se ve en la presentación disculpen si mi hermano yo ya la veo ya veo la primera excelente muchas gracias entonces Alberto estamos por ahí listos para que podamos iniciar me comentas para que yo pueda ir cambiando las diapositivas muchas gracias gracias denme un segundito voy a comunicarme con el licenciado para ver qué está sucediendo disculpen el incómodo gracias muchas gracias por la paciencia disculpen ya tenemos de vuelta pregunta a Alberto que probó otra otra posición para tratar de encontrar una mejor señal con respecto de nuestro internet entonces adelante Alberto te dejo en el uso de la palabra gracias 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 Gracias. Solo para confirmar si alguien me puede confirmar que no se escucha nada, por favor. Sí, licenciado, no se escucha nada, no se escucha nada. Muchas gracias. Nos está fallando un poquito el internet, que pues creo que es una de las limitaciones que todos hemos enfrentado en algún momento, sobre todo cuando estamos en el campo. Pero ahorita ya logró ingresar de nuevo, vamos a ver si en esta ocasión puede encender el micrófono. Licenciado, adelante. ¿Sí me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan claramente? Ahora sí se te escucha, Alberto. Gracias a Dios lograste encontrar un punto que sí te da señal. Adelante. Muy bien, gracias, licenciado Meme. Este módulo 2 que vamos a platicar y vamos a ver que estemos situados dentro de la asamblea. O sea, nosotros vamos a llegar a la asamblea y se va a empezar a realizar. Como recordarán, en el módulo 1 tuvimos el antes de la realización de la asamblea, cómo se elaboraron todos los documentos, cómo están preparados. Ahora vamos a ver en qué momento nosotros tenemos que presentar esa documentación que es legal y administrativa dentro de la asamblea general ordinar obligatoria, así como el cumplimiento de la agenda. Entonces, el siguiente diapositiva, por favor, Lic. La base legal, como la hemos estado anunciando desde la vez pasada y esta vez, siempre está basada en el reglamento de la ley general de cooperativas y en el artículo 8, que es donde habla de la convocatoria, dice que las asambleas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas normalmente por el Consejo de Administración, como lo vimos. Ya cada asociado tuvo que haber recibido su convocatoria con su agenda y sabe exactamente qué puntos se van a tocar dentro de la asamblea y que dónde va a ser la participación de cada uno, en qué momento pueden participar ustedes como asociados y dueños de la cooperativa. Hay puntos importantes donde la participación de cada uno de los asociados va a ser elevada la importancia y también el tomar las decisiones que corresponden en su momento. Entonces, continuemos. Un punto muy importante que se debe de contemplar dentro de todas las asambleas generales, especialmente la anual obligatoria, que es la que estamos viendo en este día, que es la comprobación del quórum. Eso es algo muy importante porque le va a dar la legalidad a la participación de todos los asociados que estén en su momento. Entonces, dice que la comprobación del quórum se realiza la sesión donde se acuerda la celebración de la asamblea ordinaria obligatoria a fecha. Eso es muy importante. La comprobación del quórum es donde todos los asociados están presentes dentro de la asamblea. El otro punto muy importante que es el cumplimiento de los puntos de la agenda. Cuando se les manda la convocatoria, ahí va la agenda. La mayoría de veces la convocatoria va junto con la agenda. Ustedes saben cuáles son los puntos que se van a ver en el día de la asamblea. Y ustedes como asociados y usuarios y propietarios deben de velar porque todos los puntos de esa agenda se se cómo se llama? Se se puedan tocar y ustedes pueden participar. O sea, ustedes van a tomar la decisión de aprobar o improbar o de tomar alguna decisión o que estén de acuerdo, no estén de acuerdo en dependiendo lo que se vaya a tratar en el punto. Por eso la participación de los asociados no solo es llegar, no solo es llegar y que me van a regalar o que me van a dar de comer. Eso es. Queda en segundo plano. La importancia de la participación activa dentro de la cooperativa es como se llama? Muy importante porque todos los todos tienen que velar porque se cumplan todos los puntos que están agendados. Poner atención a lo que se está decidiendo, poner atención a lo que se está hablando, porque eso va a ser muy importante dentro del desarrollo de la del del de la de la asamblea. Pero eso que se va a decidir en esta asamblea va a que va a repercutir para el este año de labores de la cooperativa. Por eso la atención y la participación de cada uno de los asociados va a ser muy importante para que se tomen en cuenta sus peticiones, sus sugerencias, sus inclusive sus quejas en un momento determinado y para todos los órganos directivos que ahí se les va a tocar. Es que ellos como se recordarán en la primera en el primer módulo, les indicamos cómo se elaboran los informes y va a llegar el momento en que se tengan que presentar. Pero antes de que pase todo eso, queremos iniciar con el encabezado del acta de la asamblea. Por lo general, el acta de asamblea es la en este caso, en otro le pusimos cero cero uno dio dos mil veinticuatro, porque generalmente es la primera asamblea de asociados que se realiza en el año. Entonces ahora sí, si ya se hizo una antes, entonces le tocará el cero cero punto dos o cero cero punto tres, dependiendo si hay, si se realizaron asambleas anteriores a la que se, a la asamblea ordinaria obligatoria. Entonces el encabezado debe de llevar la ubicación, o sea, dónde va a ser el evento. Eso tiene que ir en concordancia con la convocatoria, o sea, la convocatoria. Ahí está la dirección, la ubicación, está el lugar, el día y la hora. Entonces aquí dice, siendo las ocho horas reunidos los integrantes de la cooperativa de, o sea, ahí está el nombre. Entonces participan los señores del consejo de administración, la comisión de vigilancia, el comité de educación y aquí, y los siguientes asociados. Entonces aquí se incluyen todos los asociados que están en el momento de iniciar la asamblea. Y también si hay invitados especiales, pues también si ustedes lo consideren necesario, se agregan los invitados. Y al mismo tiempo se indica por qué están reunidos. Entonces ya los reunidos en la asamblea general general con el objeto de celebrar la asamblea número que toque. Eso va a depender de la cooperativa, qué número de asambleas, si la 2, la 3, la 10, la 11. Y entonces dice, para lo cual se procede de la siguiente manera. Ese sería el encabezado normal de cualquier asamblea para que se les facilite a la hora de los que máxima las secretarias o secretarios que en un momento determinado desconocen. Entonces ahí es donde eso es importante de que puedan, si los hacen a mano, pues facilitarles el trabajo. Si se hacen en computadora, pues también, que esa es una idea. No se vayan a preocupar en tomar fotos, en distraerse en estos documentitos, sino que a mí lo que me interesa mucho es que ustedes vayan poniendo atención y sobre todo si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario o alguna, algo que pueda ser, como se llama, como ayuda para todos, pues también dejamos en el uso de palabra aquí a los compañeros para que se puedan pronunciar. Claro, también el número de acta dependerá, pues como bien mencionaba el licenciado, qué acta es la de la cooperativa, porque puede ser que corresponda un número de acta diferente por ciertas diligencias que pudieron haber hecho previas, pero este encabezado del acta es muy importante porque también en base a esto también puede tener uno algún tipo de objeción por parte de INACOP o incluso también de INGECOP a la hora que hay alguna revisión. No sé que si alguien tiene alguna experiencia que contar con respecto de esto o si han elaborado su encabezado de esta manera o cómo lo han llevado a cabo hasta el momento. Si no, pues entonces seguimos en el siguiente punto. Muy bien, si ya que no tenemos alguien que pueda compartir algo al respecto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como el anterior decía, se procede de la siguiente manera. Entonces, el punto número uno es cómo transcribir en el acta la verificación del quórum. Eso tiene que señalarse claramente porque la ley establece que para que la asamblea se pueda realizar en la hora indicada tiene que haber la presencia de por lo menos el 50% más uno de los asociados activos de la cooperativa. Pero al no haberlo, entonces se procede así como lo estamos indicando en este momento. Dice, por lo que queda abierta la asamblea, al no existir el quórum legal amparados por el artículo 11 del reglamento, se espera una hora. Entonces, al pasar la hora, la ley establece que se puede realizar la asamblea con los asociados presentes. Pero aquí algo muy importante es que la toma de decisiones de la asamblea general incluye a los asociados presentes y a los asociados ausentes. O sea que a la hora que ustedes tomen una decisión en esta asamblea, debe ser acatada por los que participan y por los que no llegaron. ¿Por qué? Porque se les convocó a todos, entonces eso queda en ley. O sea, no van a tener ningún inconveniente a la hora de ejecutar los acuerdos que como asamblea ustedes deciden en esta reunión. Pero tiene que dejarse constancia en el acta de que eso pasó de esta manera. Y entonces dice, si a la hora señalada en la convocatoria no hubiere por un requerido, la asamblea general se llevará a cabo una hora después con los asociados presentes. Y esto debe ser, debe quedar, esta circunstancia debe quedar en el acta respectiva. Por lo que se indica a los asociados presentes que se esperará una hora. O sea que ahí la comisión de vigilancia, que es uno de las actividades principales que hacen en las asambleas, es llevar el control de esta asistencia. Y entonces ya elaborado el primer punto de la agenda, procedemos al siguiente punto, que es el, ¿cómo se llama? El punto número dos. Entonces, esto va a ser muy importante porque aquí en adelante todo lo que se haga está en ley y va a ser acatados por los asociados presentes y los ausentes también por no haber participado. En la siguiente gráfica, ahí está. Entonces, aquí en el punto número, en ese sería el segundo inciso. Entonces dice, la secretaria de la comisión de vigilancia nuevamente procede a terminar el coro cuando ya pasó la hora. Y entonces existe el coro de presencia con tantos asociados presentes y entonces ahí ya se inicia con la agenda. Y a quien procede a dar la cordel bienvenida a los asociados, invita a los presentes a que, y que indica que la, que la, que queda abierta la convocada, que queda abierta la asamblea general ordinaria obligatoria. Entonces, este también debe quedarse como segundo punto. O sea, aquí ya vemos el encabezado, el punto número uno, el punto número dos. Entonces, a continuación, vamos a ver en el siguiente diapositiva, aquí es donde se presenta, aquí es donde se propone la agenda. Y la agenda que se lee es la que ustedes ya tienen con antelación. Se leen todos los, los incisos y al final ustedes aprueban la agenda. Ahora, al terminar la agenda, cada punto de la agenda que ya se haya agotado debe ser aprobado por la asamblea y debe quedar asentado en el acta. La secretaria o el secretario del consejo de administración, que es la persona responsable de llevar el acta, y a la hora de que esa persona no estuviera presente, el vocal asume la secretaría para que no falte quien pueda transcribir el acta en el momento de la asamblea. Eso reviste muy esa importancia porque el vocal ahí es donde juega un papel muy importante a la hora de que el secretario o secretaria, por cualquier motivo, pudo haber faltado a la reunión. Entonces, el vocal asume la secretaría para que pueda hacerse el acta respectiva. Eso también debe considerarse y debe tomarse en cuenta a la hora de que faltara el secretario o la secretaria. Entonces, todos los puntos que se toquen en la asamblea, como bien lo vimos en la elaboración de la convocatoria, entonces vamos a ir la presentación de informe, la presentación de... Todos esos documentos, si un informe se presenta, ya sea del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, de cualquiera de los comités, dependiendo qué clase de cooperativa sea, deben ser aprobados por los asociados. Tienen que levantar la mano en señal de aprobación, que están de acuerdo con que lo que se presentó es lo que realmente hicieron ellos. Porque aquí, la participación de los asociados, y si tienen alguna duda, ustedes tienen todo el derecho de poder preguntar, de poder que se les amplíe la información, de que si tienen alguna duda con respecto a alguna actividad que se hizo, ustedes pueden pedir explicaciones. Ese es el momento. Por eso, la participación activa de todos los asociados dentro de la asamblea es muy importante, no solo es de, a veces, uno... No es herir sus debilidades, pero a veces se iban a dormir en las asambleas, entonces cuando ya sienten, ya se terminó la asamblea, ya ni siquiera supieron qué cosas pudieron haber considerado, qué se aprobó, qué no se aprobó, qué se decidió, sino que entró y salió y no aportó nada, sino que la idea de que los asociados participen en las asambleas es que también aporten, que colaboren, que ayuden, y que al final, pues, todo lo que al final se concrete, se pongan de acuerdo, sirva para que empresarialmente la cooperativa, administrativamente y legalmente, la cooperativa pueda estar en una mejor posición y en mejores condiciones que la del año pasado, porque esa es la idea de ver toda la documentación de qué se hizo, qué se dejó de hacer para volverlo a planificar para el siguiente año de actividades de la cooperativa. Por eso es que tienen que poner atención de lo que está sucediendo en la asamblea y ahí ustedes tienen en su mano la agenda, o sea, ustedes pueden tener el control de todo y preguntar, mira aquí, no estoy de acuerdo con esto, qué pasó con esto, por qué se hizo esto, quiero explicación de lo que hicieron aquí y entonces ustedes tienen la idea clara, no solo es de que pasen a leer un documento y se levantan la mano y hay que ahí murió. Entonces, esa es la importancia de estar atentos a lo que está sucediendo a la hora de presentar informes, de presentar el estado financiero y algo muy importante es cómo se llama, si están de acuerdo con lo que están haciendo, pues levanta la mano que están como señal de apoyo. Ahí estamos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo, Yo solo quiero compartir que en alguna oportunidad tuvimos varias quejas de unos asociados con respecto de un consejo de administración que había convocado a la asamblea, pero no había compartido los puntos que iban a dar, los asociados llegaron sin saber qué iban a presentar en ese momento y pues al final ya no me pude enterar qué había sucedido. Cuando se dé un caso así, como asociados, tenemos el poder en el momento que debe de aprobarse la asamblea, el hecho de pedir que se cambie lo que están proponiendo e incluso de agregar puntos nuevos. ¿Estoy en lo correcto, Alberto? Así es. Si la convocatoria no llevara la agenda y solo se le envía la convocatoria porque a veces eso sucede, entonces a la hora de entrar a la asamblea, de hacerse presente al lugar, en la fecha y la hora indicada en la convocatoria, ustedes como asociados deben de exigir, y ya no solo es de pedir, sino que exigir que se les entregue la agenda que se va a tratar ese día en la asamblea. Ahí es obligatorio que el Consejo de Administración les entregue la agenda que se va a tratar ese día para que ustedes con antelación conozcan los puntos que se van a tratar y ir preparados para que ustedes puedan deliberar lo bueno o lo malo o lo regular, cambiar lo malo por lo bueno, mejorar lo poco que se ha hecho y también qué es lo que nosotros vamos a hacer para beneficio de la cooperativa. O sea, todo ese conjunto de la agenda, la participación activa de cada uno de ellos va a repercutir en el futuro cercano de la cooperativa y no se puede obviar la agenda, así como ese caso que expusiste, Manuel, porque tienen la obligación de presentar la agenda antes de que empiece la asamblea. Ellos tienen que, todos los asociados tienen el derecho de saber a qué van a ir, qué puntos se van a tratar y por qué se va a realizar la asamblea. Así es. Muchas gracias a Alberto. Con eso, pues lo que tenemos que siempre recordar es que al final de cuentas es la asamblea general el órgano que tiene el poder de decisión en una cooperativa. No es únicamente el gerente, no es de hecho incluso el consejo de administración. Si toda la asamblea no está de acuerdo con algo, es la asamblea la que al final tiene la última decisión en cuanto a una actividad o algún proyecto nuevo que quieran incursionar con la cooperativa. Así que eso debemos de tenerlo siempre bien claro con esa filosofía de una persona, un voto, porque esa suma de votos es la que al final decide a través de que se ponga de acuerdo todos los asociados de la cooperativa hacia dónde ir, ¿verdad? Qué hacer y qué no hacer. Otro punto muy relevante y es el más relevante de todos es la elección y la reelección de cuadros directivos. En la agenda debe de ir claramente en qué momento va a pasar esa situación y entonces ustedes como asociados podrían proponer candidatos, pero aquí debe haber una responsabilidad compartida porque no solo es nombrar a una persona para que sea candidato a elección en esa asamblea, sino que realmente la responsabilidad va a ser que yo voy a nombrar a una persona, pero esa es la idónea para, 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 y que califica para ese puesto. Por ejemplo, tesorería. Digamos, si vamos a elegir al tesorero, debe ser una persona que por lo menos tenga conocimientos contables, porque si no tiene conocimientos contables, entonces esa persona lo que va a hacer, no va a tener la experiencia y el expertise necesario para poder, ¿cómo se llama?, hacer análisis financieros y poder presentar una mejor propuesta en lo que se refiere a lo que va, a lo que se va desarrollando financieramente la cooperativa. En la secretaría, por ejemplo, debe ser una persona, hombre o mujer, ahí sí, para los dos lados, que pueda tener una letra que sea entendible, que sea, que tenga buena gramática y que pueda, ¿cómo se llama?, escribir adecuadamente, tener buena redacción. O sea, no solo es de ocupar cargos. Una persona que no sabe leer y escribir queda un poquito limitada para ocupar cargos directivos en una cooperativa, ya que, pues, eso lo dificulta un poco para el entendimiento de muchas cosas que son importantes en el desarrollo cooperativo. Entonces, sí, debe darse la oportunidad a las mujeres que estén preparadas académicamente, que tengan conocimiento de temas importantes, así como los jóvenes. Los jóvenes muchas veces tienen las puertas cerradas porque por ser jóvenes dicen, ah, es que los jóvenes no tienen experiencia. Pero si nosotros no les damos la oportunidad a esa juventud, ¿cómo va a tener experiencia? Tenemos que darle la oportunidad también para que se desarrollen dentro del movimiento cooperativo y sobre todo si son participativos y darle la oportunidad de ser directivos porque así van conociendo el área administrativa, legal, financiera, contable de una cooperativa. Entonces, la elección de cuadros directivos, el armar el Consejo de Administración, el armar la Comisión de Vigilancia, el armar el Comité de Educación, el Comité de Crédito, el Comité de Comercialización, el Comité Agrícola, el Comité de Transportes, una serie de comités que son importantes en el desarrollo empresarial cooperativo, deben tener figuras en las cuales nosotros tengamos la plena confianza de que ellos van a liderar porque aparte es que ellos lideren y nosotros acuerpemos como el grueso de asociados que somos de la cooperativa porque no solo los vamos a dejar a ellos sino que tenemos que ir siempre trabajando como un solo equipo de trabajo. Las cooperativas eso deben de realizarse, ir aprendiendo e ir trasladando los conocimientos como nosotros lo hacemos el día de hoy. Nosotros traeramos conocimientos para que ustedes el día de hoy y vayan a su cooperativa y bueno, hoy sí aprendí algo nuevo y eso me va a servir a mí para el futuro, para no cometer errores, para mejorar. O sea, una serie de cuestiones importantes dentro del desarrollo empresarial es la elección de cuatro directivos porque eso va a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una cooperativa. Entonces, es muy importante que esa responsabilidad la tomen con seriedad y al mismo tiempo puedan participar también. Si yo me considero apto para un cargo, pues entonces, bueno, yo puedo participar como candidato, yo tengo el tiempo, yo tengo el conocimiento, yo puedo aportar algo para la cooperativa, para mi cooperativa, o sea, sentirse ustedes identificados con esa denominación social de su cooperativa, esa es mi cooperativa, yo me siento identificado con ella y entonces voy a aportar algo para el beneficio de todos mis compañeros. Entonces, todo eso viene desde en lo personal y en lo y en el trabajo de equipo que puedan hacer todos los asociados dentro de la asamblea para que al final la elección pues sea de beneficio para todos y particularmente en el desarrollo cooperativo para todos, pues porque si la cooperativa mejora tiene éxito los beneficiados van a ser ustedes mismos, o sea, ahí no hay pierde, entonces, y esto debe de quedar transcritos en el acta y cómo queda integrado cada órgano directivo, tiene que tener la habilidad de poder escribir cómo quedan integrados los órganos directivos dentro de la, del acta, del acta de la asamblea porque esa es la que le va a dar ahí el, ¿cómo se llama? el, el aval para que más adelante a la hora que lo miremos en el módulo 3 cómo es que se inscriben los cuadros directivos en una copa, en Ingecop y en la SAT. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o alguna experiencia que puedan contarnos para poder enriquecer este, esta, este, esta presentación del día de hoy. No sé si hay algún comentario. Ajá, algún caso que hayan tenido algún, en algún momento con, con, con respecto de la elección o reelección de cuadros directivos, a veces se generan ciertos problemas porque algún directivo no quiere como que cambiar de, o dejar su puesto y a veces es al revés. que hay alguna persona que ya no quiere seguir perteneciendo a algún cuadro directivo pero ningún asociado se postula como para hacer esa sustitución a la hora de que llegan las reelecciones. Entonces, se vuelve complejo, sin embargo, tenemos que tener siempre el, la idea de que debemos de participar y darle esa renovación a los cuadros de la cooperativa para que todos vayamos aprendiendo y aportando como bien decía el licenciado en, en la administración de nuestras cooperativas pero agradeceríamos si alguien tiene algún comentario que hacer al respecto. después de agotados todos los puntos de la agenda ustedes tienen que verificar que se han cumplido con todos después de la elección y después de la juramentación y después de todo viene ya prácticamente el último punto del, del acta o sea, estamos hablando del acta del acta de, de asamblea general. Entonces, como se elabora, entonces, dice aquí el vicepresidente del consejo de administración procederá por finalizar la presente asamblea a sí mismo la secretaria del consejo de administración da lectura, o sea, tiene que leer el acta y si hay alguna inconsistencia en el acta la verdad que, porque ha pasado que, por eso es que se lee antes de firmarla. Muchas veces por cuestiones de tiempo no, que no se lea, que solo, solo pasemos firmando pero es mejor leerla para que después no digan después eso no, eso no fue lo que es, que firmé, eso no fue lo que pasó en la asamblea, sino que estar consciente de lo que está, de lo que se trató, de lo que se acordó y lo que realmente está en la, para hacer las correcciones que sean necesarias dentro de la, del acta de la asamblea. Entonces aquí, enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, aceptan, ratifican y firman, entonces todos firman. Si hay muchas personas que no saben firmar, entonces se escoge un testigo idóneo que es el que va a avalar que el, que el, ¿cómo se llama? No se llama huella, sino que es impresión dactilar del pulgar derecho de la, del asociado. Se hace mención en el, en el acta de que el testigo idóneo es fulano de tal, entonces se le, se, se hace mención de que esta persona hace constar de que las, la impresión dactilar del, del pulgar derecho de la, del asociado corresponde a la persona, entonces se le pone el nombre a la, a la impresión dactilar en la, en el acta, abajo de esa impresión se pone el nombre de la persona, de la asociada que nos, o del asociado que no sabe leer que quería escribir y al final de toda la, de todas las impresiones de actividades, huellas, por decirlo así, o sea, en términos que hemos manejado anteriormente, es una huella del, del dedo, se pone que firma el, el testigo idóneo, va, pero si es importante que no solo es que aparezca la huella, digamos, por decirlo así en el acta, sino que tiene que estar la huella y abajo el nombre y los, los dos nombres que los dos apellidos, del asociado o el asociado, es muy importante que no deje para eso porque cualquier cosita en aspecto legal puede repercutir negativamente en lo que se refiere a las decisiones que se toman dentro de la asamblea, entonces, eso es, prácticamente, esa parte es para finalizar la, como se llama, la, lo que se refiere a la elaboración del acta durante la asamblea anual ordinaria obligatoria, estas, pues, van a servir de ejemplo para que cuando realicen cualquier asamblea, en cualquier momento del tiempo que se pueda hacer una ordinaria, las ordinarias son las que se realizan durante todo el tiempo, solo se lleva el correlativo como lo mencioné al principio en el encabezado, la dos, la tres, la cuatro y así sucesivamente, ustedes puedan tener una idea clara de cómo es que se puede estructurar el acta a la hora de que ustedes puedan tener que participar y que, y tener que, como se llama, llevar el control del acta, entonces, para que todos aprendamos, porque en un momento determinado, pues, todos los que van a ser, todos los que son asociados en un momento determinado, van a pasar a ser directivos, entonces, tienen que tener un conocimiento básico de lo necesario, de lo que se puede, o se tenga que hacer, como administrativamente se debe realizar dentro de una cooperativa, de la cooperativa. Manuel. Eso es, así estamos ahorita, pues, completando lo que es la parte de, de, de la presentación de documentos y la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual. La dinámica que teníamos también planificada para hacer la revisión de, de los temas que hicimos la vez pasada e incluso, pues, también darle una revisión rapidita a esta ahorita, que fue un tema un poco más rápido de desarrollar, tenemos, pues, a bien de poderlo compartir con ustedes, solo sería cuestión de, de, de que nos organicemos ahorita para, para, para poderlo hacer. Alberto, ¿tenés preparado desde lo que es la parte anterior y la realización de la convocatoria, como para darle una repasadita hacia algo rápido? Sí, exactamente, te mandé el documento en Word, ahí lo tenés, donde dice módulo 1 y 2, ya está preparado todo para que ellos tengan una idea clara de, y ese documento se lo podemos enviar a ustedes en el momento que lo consideren para que ustedes lo puedan tener ahí, lo puedan consultar a la hora de que tuvieran alguna duda o alguna, o algo que se tenga que mejorar en ese sentido. Claro que sí, ahorita lo vamos entonces a proyectar para hacer una pequeña revisión. Ahora, si alguien tiene algún comentario con respecto de lo que acabamos de desarrollar, también bienvenido antes de que cambiemos de tema para realizar la revisión de lo anterior. Adelante, por favor. Gracias. Ahí tengo ya compartido el documento, Sol me confirma si se puede ver, por favor. Sí, ya lo estamos viendo esta presentación, gracias Alec. Excelente, entonces vamos a hacer un pequeño repaso con respecto desde la convocatoria. Estos documentos se los vamos a compartir ahorita, están así como una guía que ustedes tienen que ir desarrollando y solo llenando con lo que toque de cada una de las cooperativas y que pues sea un poquito más mecánico el hecho de cómo tenemos que ir elaborando nuestra documentación para tener todo en orden según está establecido en los reglamentos y en la ley general de cooperativas. Entonces, voy a regresar al inicio y voy a dejar de nuevo en el uso de la palabra de Alberto para que desarrollemos esto y como les comentaba esto igual se los vamos a compartir. Gracias. Estamos entonces listos Alberto. ¿Puedes probar ahorita Alberto? Creo que había un problema ahí con el perfil pero ya debería estar resuelto. ahí estamos ahí estamos gracias gracias Likmeme no hay problema en el módulo 1 explicamos cómo elaborar varios documentos en esta en este en este como se llama resumen de ahí estás cabal hice un resumen de todo utilicé los mismos ejemplos pero ya en Word para que ustedes tengan una idea clara y no esperar la la como se llama la o tomarlo de la presentación sino que aquí yo me tomé la molestia de poner todos los ejemplos para que sea mucho más fácil mucho más práctico el poder como se llama visualizarlos y poder y que les pueda servir de como ejemplo aquí está cómo elaborar la convocatoria después seguimos con con la esta sería la convocatoria acá acá sería bueno que fuéramos desarrollando qué es lo que se va colocando en cada uno de los espacios para que nos quede un poco más claro a todos Albert por favor muy bien claramente debe de decir el nombre de la persona si ustedes van a entregar la convocatoria personal entonces sí hay que ponerle el nombre de la persona a quien va dirigida si hubieran asociados conflictivos como siempre los hay en cualquier cooperativa la convocatoria debe llevar una copia para esas personas que son conflictivas y que por cualquier cosita cualquier si tiene una manchita la convocatoria para hasta hasta para eso son renuentes entonces usted le pone el nombre de la persona y hace dos 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 convocatorias entonces usted le entrega una y que le firme de recibido la hora y la fecha para aquellas personas que uno conoce dentro de la cooperativa cuáles son las que de repente puedan ocasionar algún problema el día de la asamblea entonces esas las guardan por si tuviera algún inconveniente el día de la asamblea porque siempre a veces se ha dado entonces a la hora de que puedan querer impugnar la asamblea porque se puede hacer por convocatoria fuera presentada en en el tiempo extemporáneamente en el tiempo que establece la ley que son de diez días a partir de la fecha de la asamblea con anterioridad deben de recibir a los asociados pero como hay gente que también es me encanta el el como se llama o son los que están en contra de las actividades que realiza el consejo entonces deben de tener mucho cuidado en ese sentido y respaldarse con ya sea que ustedes hagan una planilla donde firmen de recibido y donde quede evidencia de que a esas personas se les entregó su convocatoria en el tiempo que se establece la ley para que después no haya ningún inconveniente eso sería para las personas que de repente puedan tener algún inconveniente en la convocatoria debe hablar claramente de que de que se va qué es lo que para qué los están convocando en este caso dice que para que participen en la primera asamblea general ordinaria anual obligatoria está el día está la hora y está el lugar y de una vez se incluyó la agenda entonces esos cuatro puntos son muy importantes y aquí están ya aquí ya determinada la agenda porque de ahí no va a haber cambios a no ser que ustedes los propongan el día de la asamblea cuando se lea cuando toque el punto de leer y aprobar la agenda ustedes en un momento determinado pueden modificarla o pueden agregar algún punto específico especial donde ustedes puedan pedir aclaraciones digamos en el máximo en el punto 5 que es donde el contador presenta los estados financieros si ustedes tienen alguna duda o algo pues ustedes tienen la el derecho y la obligación de poder exigir que se les explique que se les amplíe que se les dé la información que ustedes necesitan igual así como el punto 4 que son los consejos de administración comisión de vigilancia y comité de educación y el proyecto de aplicación del resultado del ejercicio que va a depender de la si el si el resultado del ejercicio es positivo pues que se va a hacer con el dinero que está de excedente en el punto octavo que la elección y reelección ya lo platicamos verificar que se haga como debe de hacerse y el y el como se llama y si el punto 9 que está en la siguiente hoja entonces aquí dice lectura del plan de trabajo lectura de la aprobación del presupuesto lectura y aprobación del acto y palabras de agradecimiento y cierra de la asamblea aquí es donde se invita si va a haber una refacción si va a haber un almuerzo lo que sea entonces ahí se invita entonces aquí la convocatoria es una idea este es un ejemplo de los puntos básicos que se tocan aquí pueden haber otros que ustedes puedan considerar necesarios que se puedan así como la presentación de un proyecto inclusive se puede firma de un convenio con alguna organización también se puede agregar ya hay varias cuestiones que se pueden agregar dentro del de este solo es el básico digamos pero a la hora dependiendo la el quehacer de la cooperativa y las necesidades que pueda tener se pueden ir agregando los puntos que sean necesarios entonces continuemos en la siguiente hoja una consulta de Alberto si estamos hablando de una cooperativa cerrada ¿verdad? de una de producción digamos y hay un grupo que quiera ingresar a la cooperativa este también es el punto en el que alguien podría hacer la presentación de estas personas y que la asamblea de alguna manera apruebe que se agreguen más socios a los a la membresía de la cooperativa o incluso si de repente hay algún asociado que tiene algún cliente importante que quiere empezar a exportar la producción de la cooperativa o algo así también es en también es en este momento en el cual puede solicitar se agregue un punto adicional a la agenda para hacer esa presentación etcétera ¿verdad? no necesariamente es únicamente para hacer algún cambio en en los puntos o para modificar algo de lo que está presentado sino también podemos agregar temas totalmente diferentes que no estaban contemplados por el consejo de administración cuando crearon la agenda exactamente así es sí porque la agenda es un a priori es un es lo básico que se va a hacer pero dependiendo la naturaleza de la cooperativa y lo que se vaya a querer realizar a un año plazo entonces se van agregando los puntos que sean necesarios entonces pueden haber puntos varios pueden incrustarse cuando se está discutiendo la agenda mire yo quiero el día de hoy se presenta una empresa que quiere hacer una presentación y quiere ver la posibilidad de poder y cómo se llama hacer transacciones con la cooperativa entonces se le da el punto entonces se agrega si hay que una firma de un convenio también se agrega y si hay que hay asociados que quieren que quieren pertenecer a la cooperativa pues se puedan presentar y después se hace el trámite administrativo directamente con el consejo para que la gente los vaya conociendo eso sería es importante pues para todo eso porque aprovechando que se realiza la asamblea pues y lo que se requiere también en este caso es minimizar los gastos para que el cómo se llama pueda ser eficaz y eficiente el uso de los recursos de la cooperativa a la hora de hacer la asamblea y abarcar lo más que se pueda en lo que se refiere a los puntos siempre y cuando todos estén de acuerdo ahora continuemos con el ahora en la siguiente hoja vamos a ver que es un ejemplo de cómo elaborar un informe el informe es bien sencillo si usted pertenece a un órgano directivo sabe positivamente que tiene usted un libro de actas en el libro de actas ustedes en todas las reuniones que trabajaron y le van y suscribieron actas de bueno este día vamos a realizar esa actividad entonces todas las actividades que van a realizar tienen que haberse reunido antes para poder consensuar entre digamos digamos la comisión de vigilancia vamos a vamos a ir a a a a buscar al contador y que nos diga cómo estamos con los libros si ha presentado las declaraciones juradas si estamos al día en impuestos si estamos los libros están llenos están porque la contabilidad se considera al día con dos con dos meses de atrasos dice la la cómo se llama la el código tributario entonces eso lo tiene que verificar la comisión de vigilancia con el contador entonces por citar un ejemplo entonces aquí se realizaron cuatro reuniones de trabajo aquí hay aquí está de manera general pero hay que digamos extraer va acta número tal reunión con el contador se determinó que se revisaron los documentos entonces se explica más claramente se va agarrando acta por acta y se está y se dice indica qué es lo que se hizo y así a la hora de presentarlo en la asamblea van determinando punto por punto qué fue lo que hizo digamos en este caso la comisión de vigilancia y lo mismo tiene que hacer el consejo de administración lo mismo tiene que hacer el comité de crédito el comité de comercialización el comité de educación el comité agrícola el comité que que los comités que tengan las cooperativas dependiendo la clase que sea y entonces van haciendo cada uno sus informes este es parte del eso es un documento que debe ser integrado dentro de la de la memoria de labores que es lo que vamos a ver el próximo martes pero sí y debe estar firmado por todos y sellado o sea algo muy importante que tienen que llevar firmas y sellos al final de cada informe como lo pueden ver aquí aparece la la firma la firma digamos los nombres de los integrantes del consejo de administración tienen que estar firmados y como cada órgano directivo tiene su sello tiene que aparecer el sello del órgano que corresponda y así le va a dar la legalidad del caso en la presentación de los documentos que eso se refiere a los informes que deben presentar los órganos directivos ahora en la siguiente hoja está cómo se debe de realizar el dictamen de la comisión de vigilancia cómo se recordarán en el primer módulo la idea del dictamen de la comisión de vigilancia y que se facilite y como es el ejemplo que puse anteriormente que la comisión de vigilancia va con el contador lo tiene que hacer por lo menos tres veces al año para tener una idea clara de cómo va el movimiento financiero de la cooperativa que a la hora que le entregue que el contador entregue los estados financieros ya con su cierre y todo verifiquen ustedes en sus actas que los los números que aparecen ahí son los que ustedes han estado viendo durante los ejercicios que han hecho de documentarse en lo que se refiere al estado financiero pero la comisión de vigilancia aquí debe de tener el conocimiento en aspectos contables y si no los tiene entonces debe solicitar que se les pueda capacitar en ese en ese ámbito para para reforzar o sea como como un reforzamiento aquí todo esto todo esto va en conjunto porque si un órgano directivo en este caso la comisión de vigilancia no conoce no tiene amplio conocimiento de aspectos contables pues entonces debe de 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 abocarse al consejo de administración y solicitar una capacitación o un taller para que les puedan explicar a qué se refiere cada uno de los de los documentos que presenta el contador para que tengan una idea clara de qué es lo que ustedes están revisando porque no solo es de firmar y sellar ya está solo firmemos y sellemos y ahí nos vamos no se trata de eso sino que esto es lo más delicado de la cooperativa es el el que la comisión de vigilancia verifique que los estados financieros estén acorde a la realidad que se estén manejando bien que se cumpla con el pago de impuestos que estén al día y que realmente los proyectos que se están en ejecución por parte de la cooperativa realmente sean que cumplan con tres aspectos importantes que sea de beneficio para la cooperativa que sean rentables y que y que y que dejen como se llama un buen resultado para la cooperativa entonces y como dice aquí dice dichos estados financieros fueron elaborados y se les aplicó los principios de contare generalmente aceptados que reflejan y representan razonablemente la situación financiera de la cooperativa por lo que se emite un dictamen favorable o sea que ustedes están ahí responsabilizándose de que la situación financiera de la cooperativa es favorable porque por eso se están emitiendo un dictamen favorable ahí vienen las firmas de los tres con su sello respectivo y entonces ese es otro documento legal que también tiene que ir dentro de él ahora el siguiente documento es la elaboración del de cómo se llama la siguiente hoja cómo se puede este es un ejemplo de un de un de un presupuesto de ingresos e ingresos básico general donde los ingresos de esta cooperativa de ahorro y crédito pues solo son los productos financieros como lo indica ahí y los egresos pues todos los gastos que incurren pero algo algo que que va dentro de un presupuesto es que digamos si son egresos es el tope que tienen que digamos en donde dice gastos generales cuatro mil es lo máximo que puede gastar pero tampoco quiere decir que se lo tengan que gastar todo esto es lo máximo que pueden gastar pero si gastan menos mejor ahora en lo que se refiere a los ingresos es lo mínimo que puede recibir la cooperativa eso son eso es algo que debe de manejarse claramente por ejemplo dice energía eléctrica teléfono alquiler son gastos fijos en los viáticos también intereses sobre ahorro eso puede ser fluctuante porque va a depender de la cantidad de ahorro que puedan obtener de parte de los asociados y los usuarios entonces puede subir o puede bajar y entonces todo eso es un manejo administrativo que debe conocer el consejo de administración claramente como se está haciendo y la comisión de vigilancia aquí como va a hacer su recorrido trimestralmente se recuerdan que dijimos que vamos a ver tres veces entonces si hay alguna alguna corrección que se tenga que hacer para el siguiente trimestre entonces la comisión de vigilancia tiene que informarle al consejo de administración para que se hagan las correcciones eso es un trabajo en equipo en lo cual el presupuesto es la base y es lo que se toma de base para poder emprender los retos que pueda tener la cooperativa en base al al estado financiero o sea la capacidad económica que pueda tener la cooperativa en emprender nuevos proyectos y eso va en función de determinarlo en los estados financieros porque eso es lo que se debe de realizar por eso el presupuesto es muy importante que quede bien establecido desde el principio de como ustedes lo aprueban en la asamblea ustedes tienen que estar bien claros que es lo que están haciendo y ahora en la siguiente hoja está el plan de trabajo el plan de trabajo va pegado está unido al estado financiero el plan de trabajo no debe ser una cosa aparte de los resultados de ingresos y egresos entonces aquí el plan de trabajo tiene que tener objetivos tiene que tener indicadores tiene que tener recursos quienes van a ser de los responsables cuál va a ser las estrategias cuánto tiempo se va a llevar por lo menos ya se sabe que es para un año qué acciones y quiénes son los que dónde se van a hacer o sea todo eso es un plan de trabajo en el cual basado a lo que se presenta en el presupuesto de ingresos y egresos el plan de trabajo debe de ser parte de eso entonces ahí se les presenta un esquema para que ustedes puedan tener una idea clara de cómo es que se debe de realizar y de planificar un plan de trabajo dentro de las yo pienso que más adelante dentro de las actividades que podamos tener pues podamos tocar un tema de esta clase y al final es correcto perdón perdón Alberto antes de que continuemos es correcto vamos a ir desarrollando contenidos en la escuela de empresas cooperativas donde vamos a poder apoyarlos y darles guías sobre cómo se estructura un plan de trabajo este es un esquema bastante estándar de un plan de trabajo podríamos decir bajo una metodología no necesariamente debe de tener algo tan elaborado un plan de trabajo aunque es recomendable sin embargo con que nosotros tengamos una claridad de qué recursos tenemos qué es lo que queremos alcanzar quiénes son los que van a estar encargados de hacer qué quién es el que va a estar velando porque se estén haciendo las acciones adecuadas para alcanzar lo que estamos esperando nosotros alcanzar en el año y cuántos recursos vamos a utilizar de los que tenemos disponibles creo que eso es algo que hacemos nosotros todos los días todas las semanas pero que no nos sentamos a esquematizarlo en una hoja me comentaban de que éramos que somos una sociedad práctica que le gusta la acción más no la planificación y creo que tienen razón porque no muchas veces nos damos la tarea a menos de que estemos demasiado limitados verdad con recursos de saber con cuánto vamos a salir para ver si me va a alcanzar para almorzar si me va a alcanzar para el transporte si me va a alcanzar para la medicina que tengo que comprar en ese sentido es donde ya es más común que alguien se planifique porque tiene sus recursos muy limitados hay veces que no ese es el caso pero lo recomendable es de que siempre sepamos qué vamos a hacer con los 100 quetzales que cargamos en la billetera verdad para que nos rindan y los podamos utilizar de una manera más adecuada entonces pero sí vamos a estar desarrollando esto igual pues vamos a tratar de ver si en la medida de lo posible para la próxima sesión nos es de alguna manera factible conseguir algún plan de trabajo que quizá no sea muy complejo para que de alguna manera práctica nosotros también tengamos una visualización y una guía de cómo es que se realizan porque como les digo hay diferentes formas de poder esquematizar un plan de trabajo y este que nos estamos que estamos presentando el día de hoy es uno que incluye toditita las variables para que tengamos un mejor control así que esa es la visión y la intención de esta gráfica de poderlo ver en el punto anterior quiero hacer también una anotación que acá en lo que es el dictamen de la comisión de vigilancia estamos viendo prácticamente el ejercicio de revisión y de participación democrática que tienen las cooperativas porque cuál es la diferencia entre una organización normal una sociedad anónima una empresa donde una sola persona es la dueña y todo que toma las decisiones si es un solo dueño de manera unilateral no le consulta nada a nadie porque él es el único dueño de los recursos si es una sociedad anónima es la junta directiva la que toma las decisiones y no le están consultando nada a nadie porque no hay nadie más que sea partícipe de los recursos de ese negocio sin embargo en una cooperativa ya que todos como asociados hemos aportado una parte para el capital semilla que fue lo que inició o permitió que la cooperativa saliera a luz y luego hemos ido fortaleciendo la cuenta de aportaciones para capitalizar la cooperativa para que pueda crecer para que tenga capacidad de reinvertir etcétera como son los recursos de todos nosotros los que están administrándose es por eso que la comisión de vigilancia como auditoría interna que también está compuesta por nosotros mismos ejerce aquí una podríamos decir una tarea muy importante en pro de todos los que formamos parte de la cooperativa para realmente dar ese dictamen favorable y pues validar de que la manera en la cual se está presentando la información financiera es la adecuada entonces acá vemos esa ese ejercicio democrático de control que tiene la cooperativa y es donde tenemos también la potestad de hacerlo así que acá es mucho más difícil esta es una otra de las virtudes de nuestro modelo de organización en la cual lo que muchas veces falta es un poquito de interés o de conocimiento pero una vez tenemos claro entendimiento de cómo es que la cooperativa está conformada cómo funciona por qué funciona y cómo todos nosotros tenemos la facultad de poder hacer una revisión o de pedirle una revisión al consejo de administración a través de la comisión de vigilancia es lo que nos permite tener un mejor control de nuestros recursos eso era lo que quería nada más sumar a Alberto claro que sí así es y ahorita está también el ejemplo de cómo se puede elaborar el encabezado del acta de la asamblea que fue lo que vimos el día de hoy o sea que ahorita este documentito prácticamente resume lo que vimos en el módulo 1 y ahorita el módulo 2 entonces ahorita tenemos el ejemplo de cómo se debe elaborar el encabezado del acta que es después seguimos con en la siguiente hoja seguimos con el con el punto número 2 de cómo se debe de hacer el quórum de asociados y en el siguiente punto tenemos la prácticamente se propone la agenda se aquí en en la agenda dice cada punto debe de ser que ya se agotó debe ser aprobado por la asamblea y ustedes deben estar conscientes de la toma de decisiones no sólo por llevarle la contraria a alguna persona vamos a dejar de que un proyecto que sea de beneficio para la mayoría no estén en desacuerdo que se realice si es viable si es financieramente ejecutable todo porque no nos llevamos con los que están ahorita en el consejo de administración y que y que nos vamos a porque puede pasar a veces la lucha de poder dentro de de cualquier institución a veces ha llegado a las cooperativas y entonces se dejan llevar por cuestiones personales y no y no valoran en sí el beneficio de grupo sino que tratan la manera de de como se llama de como están como somos los contras entonces mejor les decimos que no a estas personas pero si es importante el poder en ser responsables y entonces y tomar las mejores decisiones que van a hacer en en sí a futuro para la cooperativa porque eso repercute mucho en ese sentido igual que la que la elección de a mí como me cambia este personaje pues que no quede que es voy a tratar la manera de que no quede entonces hay algo que no debería de ser así sino que buscar lo mejor para la cooperativa porque a la hora de que la cooperativa tenga lo mejor los beneficiados van a ser nosotros mismos yo voy a tener mis beneficios aunque no esté de acuerdo con con que me caiga mala persona o con que este proyecto no se realice porque no estoy de acuerdo con él sino que pensar en que el beneficio es para un grupo y no para uno en lo personal o sea dejar ese es un principio cooperativo y un valor también que debe tomarse en consideración a la hora de que uno levante la mano para favor o levante la mano en contra y en esos puntos de la agenda en lo que sirve la toma de decisiones deben ser bastante responsables y deben de tener la atención de que a la hora de que se lea el acta realmente esté asentado lo que ustedes acordaron y que no vaya a ser todo lo contrario porque muchas veces ha pasado eso por no leer el acta suceden un montón de cosas y entonces y también que firmen el acta pues también porque es algo muy importante no solo pasar así sin hacer nada entonces y este es el último punto que vimos que es el cómo debe hacerse el cierre de la asamblea y con ese punto terminamos el cómo se llama este documentito que refleja prácticamente el resumen de los dos módulos y podemos decir que el módulo 1 interactuamos con la 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 hechura de los documentos en el módulo 2 presentamos los documentos que ya se hicieron y entonces les presentamos este resumen de los documentos que deben de incorporarse de deben de hacerse y entonces no sé si alguien quiere aportar algo en ese sentido estamos los dejamos en el uso de la palabra te escuchamos no 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 nada 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 el micrófono estaba activado ok ok está bien sí ahorita estábamos compartiendo algunos temas ahí que podrían parecer a veces un poco escabrosos o complicados pero dentro de la experiencia que ha tenido Alberto trabajando con cooperativas grandes medianas y pequeñas pues ha tenido la experiencia de poder presenciar como muchas veces ese mismo ejercicio democrático de administración cooperativa se va complicando un poquito porque se van armando grupos con ciertos intereses que pueden aprovecharse de otros de los recursos de otros asociados y lo van logrando hacer poco a poco aquí es donde radica la importancia de por qué es de que también debemos involucrarnos debemos de preguntar debemos de querer de tener esa esa iniciativa de conocer por qué es de que están haciendo X o Y cosa ya que al final de cuentas son los recursos de todos nosotros con los que la cooperativa está trabajando día con día y todos los días nos levantamos temprano todos los días llegamos tarde de vuelta todos los días trabajamos más de ocho horas con tal de que las actividades de la cooperativa vayan cada vez traduciéndose en más recursos para que la cooperativa pueda crecer y que también nosotros como asociados de la cooperativa podamos obtener los beneficios y el fruto de ese trabajo y de esos excedentes que son gracias al esfuerzo en conjunto de todos nosotros entonces esta es la parte administrativa y operativa de la cooperativa que definitivamente la tenemos que tener clara y estar preparados para poder hacer frente a los retos que se puedan hacer frente como cooperativa con la perspectiva que se tiene ahorita con la red de Petensur las perspectivas son muy buenas porque a la hora de ya tener inscrita y operativa la federación que nos va a servir como sombría para protegernos a todos a todas las cooperativas que estén afiliadas a la federación con una buena organización la federación va a ser capaz de velar por cada una de las cooperativas que estén afiliadas y a la hora de que sea así pues también están velando por mí están velando por mi familia así que tenemos que ir realmente siempre poniéndole la energía necesaria a esta iniciativa de poder organizarnos como esa federación que le va a dar esa personalidad jurídica y esa certeza también legal a todos los miembros de las cooperativas que estén afiliados como cooperativas de Petensur así que lo que se augura son sólo cosas buenas para este proyecto y eso nos va a ir abriendo la posibilidad de poder encontrar nuevas formas de comercialización y acceder también a nuevos proyectos en el evento que tuvimos la semana pasada en Perú concretamente tuvieron tuvo la participación una entidad que se llama Agrobanco que es un banco estatal de Perú que está ahorita con la iniciativa de querer apoyar proyectos de asociación y cooperativas en Perú él contaba de que en Perú tienen el problema de que si por ejemplo vamos a hablar un número hipotético pero si son mil productores los que existen en Perú son como veinticinco únicamente los que están asociados a cooperativas o alguna asociación el resto están todos dispersos cada quien viendo a ver cómo hacen para salir adelante y eso está generando muchas dificultades para poder para poder iniciar proyectos de asistencia técnica y de financiamiento otro problema que tienen en Perú porque fue cuando cuando comentaba el señor de este banco que ese era uno de los problemas sociales que tenían en cuanto a la organización de negocios es que el banco tiene recursos porque este año tienen los recursos para darle el préstamo a las cooperativas o a las asociaciones o incluso a productores individuales el problema es que los productores individuales no tienen ninguna información que le puedan dar al banco y el banco estaba solicitando de alguna manera la creación de alguna asistencia técnica que precisamente les enseñe a los productores de Perú las cosas que estamos viendo nosotros ahorita que ellos tengan una información contable que puedan presentar para que el banco diga ok te puedo prestar tanta cantidad de dinero porque sé que realizas una actividad que significa tanta cantidad de dinero al año o al mes etcétera entonces el banco ahí le estaba tirando a Perú la tarea de que ellos se prepararan con la información que necesitaban para ser sujetos del crédito entonces vemos que en realidad al final de cuentas en América Latina porque tengo que al final extenderlo a los demás países que conformamos esta región tan bonita del mundo que la mayoría son países bastante ricos culturalmente hablando y también de recursos naturales nosotros solo tenemos que voltear a ver y sabemos que en Guatemala hay recursos naturales de sobra como para aprovecharlos y explotarlos de una manera adecuada siempre teniendo cuidado con el medio ambiente para poder realizar actividades productivas y no solo es pensar en el recurso que tenemos como país para poder realizar algún tipo de negocio o actividad económica sino también tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos a nuestra gente y dar esas oportunidades a los jóvenes a las mujeres a toda la población no importa su etnia porque al final somos una misma nación somos una misma hermandad somos una misma sociedad que trabajando juntos de una manera armoniosa con la vista puesta en el futuro con fe y con mucho trabajo vamos a salir adelante entonces muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado el día de hoy para esta segunda sesión vamos a estar compartiendo de nuevo un formulario en el chat para que de nuevo nos puedan volver a llenar de información los que están participando ya que es importante que tengamos esa asistencia porque es lo que nos va a servir para emitir los certificados que les estábamos compartiendo al principio de la sesión que vamos a estar dando para las personas que estén participando en estas actividades el documento que presentó Adalberto también se los vamos a estar compartiendo y vamos a la mayoría está en editable entonces ese lo pueden utilizar ustedes y donde están las XXX pueden solo colocar los nombres que necesiten de su cooperativa pero vamos a tratar de ver si podemos hacer por ejemplo el documento de la convocatoria y algunos otros documentos de la primera sesión también en editables para que hagamos el ejercicio de que ustedes puedan llenarlos ya sea a mano si los imprimen o en la computadora si tienen los medios para poder hacerlo donde lo llenen con alguna información de su propia cooperativa y nos lo envíen para que nosotros les podamos dar una retroalimentación ya sea en la sesión que sigue o en la sesión final que va a ser sobre una revisión de cuál es la documentación que deben de contener los estados financieros de las cooperativas esta sesión va a ser para que nosotros tengamos un mejor entendimiento de qué es lo que nos está enseñando un contador a la hora de que le pidamos información ¿verdad? entonces al final todo lo que lo que estamos es con el objetivo de poder generar competencias que permitan mejorar la capacidad de administración de nuestra cooperativa y cuidar mejor nuestros recursos ¿verdad? entonces estamos llegando al final de la sesión del día de hoy igual saben de que está abierto el micrófono tenemos el chat y podríamos también de nuevo hacer alguna fotografía grupal si estamos en la disposición de poder encender nuestras cámaras para que nos quede también como un control de asistencia el día de hoy ¿verdad? Evandro mucho gusto ¿cómo vamos por ahí? ¿todo bien? ¿don José? Irene que gusto que gusto saludarla vamos a ver si alguien más y Oscar Herrera y personal me parece que en personal es donde también hay varios conectados ¿verdad? no sé si tienen la posibilidad de encender su cámara si no pues vamos a darle ahí eso don José ahí bien peinadito pues Oscar mucho gusto hoy no tenemos el rolo para atrás excelente pues estamos ahí vamos a tomar la fotografía entonces en 5 4 3 2 1 ah ya están encendiendo la cámara personal no no se ve bueno vamos a retomarla perdón en 3 2 1 otra excelente muchas gracias ahí la vamos a estar compartiendo en el grupo y les vamos a estar haciendo llegar también los los documentos que estamos llevando a cabo y por favor también en el chat nos pueden compartir alguna duda que les quede alguna inquietud algún tema que quizás no hemos tocado y que ustedes han tenido alguna dificultad previa que con mucho gusto también lo podemos desarrollar entonces les vamos a estar compartiendo los enlaces y los documentos muchas gracias por haber estado presentes el día de hoy si tienen también algún comentario que nos ayude a mejorar bienvenido y gracias también por la comprensión que tuvieron al principio con las fallas técnicas que tuvimos ya que pues el ancho de banda de los servicios de internet no se mantiene constante y a veces nos funciona a determinadas épocas del día y en otros momentos no hoy nos falló un poquito eso pero les agradecemos la comprensión y la paciencia así que muchas gracias y estamos ahí siempre pendientes para continuar las sesiones que pasen un bonito día y que tengan una excelente semana bendiciones bendiciones para todos un día que pasen un poquito que pasen un poquito que pasen un poquito Gracias.